Yo soy Rafael Si tú me tienes que decir Que ya no piensas tanto en mí Si tú me quieres explicar Que ya lo nuestro no es igual Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa Más fuerte y más grande es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas Adiós cuanto antes Y huyas de mí Dímelo Ay, dímelo Dímelo Si estás cansada de mi amor Y ya no tienes ilusión Si tú prefieres terminar ¿Por qué no dices la verdad? Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Cada minuto que pasa Sea más fuerte y más grande es mi amor hacia ti Por eso es mejor que me digas Adiós cuanto antes Y huyas de mí Dímelo, dímelo Ay, dímelo Ay, dímelo Si tú me tienes que decir Que ya no piensas tanto en mí Si tú me quieres explicar Que ya lo nuestro no se va Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Dímelo, dímelo Hoy mejor que mañana Tremenda presentación